This is the rhythm of the night Baby, three nights like fuego We bought this bien de dinero Before it to the extremo Extremo, 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 extremo Ritmo No son ni Reebok ni Sunai Sin estilista, luzco fly La Rosalía me dice que luzco guay No te lo niego porque yo sé lo que hay Lo que se ve no se pregunta Si esto es pego y tengo claro que es mi culpa Como Canelo en el ring nadie me asusta Vivo en mi base y la paz no me la tumba Hakuna matata como Timon y Pumba Voy pa' leyenda así que dale zumba Los dejo ciego con la vibra que me alumbra Hater es pa' la tumba, nosotros pa' la rumba This is the rhythm, 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 rhythm All the night Toda la noche rompemos Al otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos Baby This is the Likey Nشر chaft ni Y Shawn Uh Who